En nombre del municipio, de la gente de mi pueblo, quiero que disfruten de este gran espectáculo. Y el sí, que la gocen. ¡Buenas noches! Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a hablar de mi ex. Ahí vamos. ¿Cómo la está pasando Andalucía? Yo veo. Bien. Bien. Vamos a hacer que, estamos inaugurando las fiestas, creo, me contaron por ahí. Entonces vamos a hacer que esto parezca una verdadera fiesta. Todo el mundo conmigo, que escuche, hasta acá. Debo ti en mano y el pecho dolido, Juan Gabriel de fondo y riendo de mí mismo. Me puse a pensar cómo podía aceptar que de tantas maneras me pudieras pisotear. Todo el mundo sabía y de mí se reían. Pero lo malo se paga y estoy seguro que... Y el que salía a las tres de la mañana de tu casa era tu hijo. Y los mensajes privados de Facebook eran de amigos sin nada que ver. No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir. No contestabas cuando estabas conmigo por no interrumpir. Cinco y cinco apuesto a que viene llorando, rogando, yo sé que tú volverás a mí. Voy a humillarte y de ti voy a burlarme. Cuando estés mal no soy yo quien va a ayudarte. Por el contrario voy a alegrarme. Cuando estés mal no tienes que conllamarme. Hasta lograr que sienta la cima y te digo. Lo que menos quiero ahora mami es regresar contigo. Pero antes de que cojas tu camino en la cara te diré. Regresarte a mí. ¡Oh, mamá! ¡Don't feel it! ¡Oye! Mami. ¡Come on! Mami. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Calpa, calpa, calpa! Volver con una y te repetir errores y no me hiciste un favor al dejarme. Y yo voy a buscar lo que tú me negaste. Perderás el tiempo que intenta buscar. ¡Cárate! Ya no te estoy llorando porque tú te fuiste. Tú te vas a dar la felicidad. Ahora no tengo tiempo para sentirme triste. ¡Ay, es que celebrar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ¡Gracias!